10 de mayo, día de todas las madres, al menos aquí en Guatemala es celebrado el 10 de mayo, como un día bastante especial que hasta en los centros educativos es celebrado a lo grande por los alumnos y profesores para conmemorar este gran día, sé que este vídeo lo estarás viendo dos días después de que ya haya pasado el día de la madre, pero de todos modos quería hacer un vídeo relacionado a esto para mostrar mi gratitud por este día. Ahora verás un listado de las 6 mejores mamás que yo considero, son las mejores de las caricaturas. Cabe aclarar que en este listado no está puesto de la peor a la mejor, sino en forma aleatoria ya que el amor de una madre no se puede comparar y estoy seguro que la mayoría tienen el mismo cariño hacia sus hijos. Relájate y ponte atento, porque esto no te lo querrás perder, comenzamos. Bunny Bravo es una mujer la cual por lógica es la madre de Johnny Bravo, una caricatura que en su tiempo tuvo gran éxito, pero el tema del que te quiero hablar es el de su madre, ella es una mujer que a primera vista es muy amable, pero luego en la misma serie vemos que es una mujer bastante ruda y a medida de su avance se nos va revelando un poco sobre el pasado que tuvo y es por esa la razón que es tan maternal con su hijo. Bunny Bravo, de la serie Johnny Bravo. ¡Pues sencillo mamá! Supe que la mamá que conozco nunca lastimaría a un ser vivo y tampoco a un robot. ¡Ay Johnny! ¡Somos una familia otra vez! ¡Disculpa un momento cielo! Como lo leyeron en el título, esta mujer es solamente conocida como mamá, esta es por ende la madre de Dexter y Didi, esta mujer la conocimos únicamente como una ama de casa y en pocas ocasiones una protectora y gran ayuda de sus hijos, la conocemos más por tenerle fobia a los gérmenes y por esa razón es que usa guantes y todo el tiempo se encuentra limpiando, para mí una mujer que en verdad vale la pena mencionar en este top. Mamá, del laboratorio de Dexter. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hola niños! ¡Mamá! 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 ¡Mamí! ¡Ya llegaste! ¡Hola Dex! ¿Cómo estuvo el día niños? ¡Oh mamá fue fantástico! ¡Sí! ¡Muy lindo! ¡Qué tanto! Jolie Butowski es una mujer y gran madre que podemos encontrar en la caricatura Kik Butowski, esta madre es más conocida por ser una mujer tranquila y algo protectora y a veces un poco estricta en cuanto se trata de castigar a Kik cuando rompe algo, en un episodio se nos muestra que ella también fue acrobata y que es por esa la razón que Kik le nacieron las ganas de ser lo mismo y cuando se enteró de esto se motivó más ya que ella misma lo protege y le enseña nuevos trucos. Jolie Butowski de la caricatura Kik Butowski. ¿Qué tal tu huevo mami? ¡Oh absolutamente perfecto! ¿Y tu jugo? ¡Maravilloso! Gracias por este desayuno en un día tan especial Brianna. ¡Feliz día de las madres! La mamá de Timmy es una mujer que podríamos calificarla como poco atenta y algo distraída, pero de todos modos esto no le quita que sea una buena madre ya que a inicios de esta serie se nos mostraba una madre que se preocupaba bastante por su hijo y por las cosas que se tenían que hacer en la casa, cuando él la necesitaba estaba ahí para ayudarlo, lamentablemente en este momento de la serie ya no hemos podido ver esto pero recordamos lo bueno a su inicio y entre ello encontramos a esta mujer, mamá de Timmy, de los padrimos mágicos. Mamá de Timmy Mamá, sé que papá y yo no te prestábamos la debida atención. Eh, disculpa. ¡Acepto tus disculpas! También te extraño. ¿Vendrás a casa y le quitarás a papá ese feo títere? Pues, no puedo renunciar. Nicole Waterson, una mujer que a primera vista parece una mujer normal y una madre común y corriente, pero a medida de que ha ido avanzando la serie nos ha ido mostrando todo lo que tiene detrás de ese cuerpo de madre, en bastantes ocasiones la vemos como una sobreprotectora y cuando se trata de proteger a sus hijos la vemos como increíble mujer que llega hasta el punto de traumatizar a las personas que tratan de lastimarlos, en mi opinión una mujer bastante ruda pero a la vez una buena madre. Nicole Waterson, del increíble mundo de gombal. A la venta. Finalizamos este top con una mujer que yo creo es una que en verdad vale mencionar al último por motivo que esta es una madre que si en verdad lo dio todo por su hijo, la mujer de quien te hablo es Rose Quarzo, la líder revolucionaria de las Crystal Games que cuando llega a la tierra conoce a Greg, un hombre que quiere ser estrella de rock pero al fallar se queda con Rose, la pongo en este top por motivo que esta es una madre bastante ejemplar ya que ella dio su vida para que naciera Steven y antes de que desapareciera le dejo un video hablándole sobre cuanto lo quiere y que espera que sea como ella algún día, en verdad una de las mejores madres de las caricaturas, Rose Quarzo de Steven Universe tiene una experiencia completamente única, las cosas que ven, los sonidos que escuchan, las vidas que viven son tan complicadas y tan simples, estoy ansiosa porque te les unas Steven, ambos no podemos existir, yo voy a convertirme en parte de ti y necesito que sepas que cada momento en que ames ser tú mismo, soy yo amándote y amando formar parte de ti, porque tú vas a ser algo extraordinario, tú vas a ser un ser humano, ¡oye Rose! una madre es una mujer muy especial y bastante fundamental en nuestras vidas ya que, son la primera persona con la que entablamos una conversación en la que tenemos la confianza total de hacerlo, son la persona con la que desahogamos las penas que tenemos en el corazón y con tan solo una pocas palabras nos hacen sentir mejor, así que si tú tienes a tu madre cerca, dale un fuerte abrazo ya que debemos recordar que entre más años adquirimos nosotros, es un año menos de vida para ella y va a haber un momento en que queramos dárselo pero ya no podremos, así que no esperes más y dile lo importante que es para tu vida. Déjame un like si el video te ha gustado, y tu comentario acerca de lo que piensas de él, y si conoces una madre importante también en las caricaturas no dudes en comentármelo, y recuerda, este es nuestro universo X. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!